Paula, ¿tú recuerdas el poder que tenía este mando? No. ¿No? Dame. ¡Pausa! Yo sí que me acuerdo. No. Creo que hay que refrescarte un poquito en la memoria. El otro día, fuera de directo, estuvimos jugando al Pausa Challenge con este pedazo de mando. Y lo acabo de ver en la mesilla. Como te quiero tanto, hoy te voy a maquillar yo. Perdonadme que muchas de las cosas no las conozca, pero creo que es para las cejas. ¡Uy, cariño! Cristóbal, eso no sale de la puta piel, tío. Te... Pues nada. Dios. ¡Uy, cariño, qué enfadada estás! Pero no hemos recabado. Esto sí que sé para lo que es. Cristóbal, te la estás ganando. Se están rifando cosas malas que tienes con todas las papelitas. ¡Uy, espérate que se me ocurre una cosa! Y por eso quiero... ¿Qué? Dime que no estás quedando bonita, ¿eh? Escúchame, mira. ¡Para! ¡Cristóbal! ¡No, no! ¡Para! Eres igual a Naruto. Vete. Vale. Lárgate. Dale al play y lárgate. Vale, que me escucho. Por tu bien. Lárgate. Dale al play y lárgate. Me lo he perdido muy bien. Dale al play y lárgate. ¡Que le des al... Escúchame. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Escúchame. ¡Lárgate! Le doy a play. Si no me dices nada, ni me haces nada. ¡Lárgate con el play para ya! Vale, le doy a play. No, no, que no me voy a escapar. Bye. Se va a venir. Vale. Play. ¡Pausa! ¿Qué me ibas a hacer? ¿Qué me ibas a hacer? ¿Qué me ibas a hacer? Fue el lado de aquí. Me la... ¡Fue el lado de aquí! ¡Dale al play! ¡Vámonos! Escucha. ¡Dale al play! Vale. ¡Play! ¡Ha tirado algo! ¡Pausa! Te mato. Es mejor de lo que me esperaba. Cristóbal. Solo venía a comerte el desayuno. Dale. Espera, espera. ¡Oy! 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 ¡Está acabando! ¿Qué haces? Te juro que solo venía a comerte el desayuno. Te lo prometo. ¡No! ¡Está mal! ¿Qué haces? ¡Me has tirado toda la leche por fuera! ¡Me canso! Vale. Prometeme que no me vas a hacer nada. ¿Y te ayuda a limpiarlo? ¡Mmm! ¡Da un besito! ¡Qué guapa! ¡Play! ¡Pausa! ¡Al final me va a apetecer hacer este juego! ¡Qué falsa eres! Y ahora, no te preocupes, que yo te voy a ayudar a limpiar, así, y te voy a limpiar así un poquito la cara. ¡Qué falsa, tío! ¡Qué asco! No, ¿vale? ¿Así? ¿Así? De verdad, te lo juro. Que estás jugando sucio. Vale, vale, vale. ¡Juega! Estás subiendo el nivel, ¿eh? Estás subiendo el nivel. ¡Calla tu hostia! ¡Juega, juega! Pero ahora lo vas a limpiar tú. Vale, juega. Porque esto lo voy a tener yo. Vale, juega, juega. ¡Play! ¡A limpiar tú! Vale. ¡A limpiar tú! ¡Tú juega! Vamos a aprovechar que tenemos el poder y vamos a ver cómo funciona esto. Porque aparte tengo algo que le va a encantar a Tobal. Y es esto de aquí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pausa! ¿Qué haces? No, no, no. Para, para, para. ¡Eh! ¡Que no te puedes mover! ¡Para, para! ¡No te puedes mover! ¡Jobar! ¿Sabes qué odio hacer? ¡Para! ¡Para aquí! ¡Para, hombre! ¡Madre mía! Y ahora esto no sé si ponerla aquí. ¿Puedes pa... ¡No, no! ¡No! ¡Aquí! ¿Puedes parar? Aquí. Bueno. Te lo juro, como hagas eso... ¡Maldre mía! ¡Aaah! 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 ¡Que no te voy a pelar! ¡Mira, eh! ¡Mira esto! Me encanta, eh. O sea, que todo... ¡Perfecto! Te lo juro que te estás pas... Te lo juro que me voy a engargar de una manera... ¡Que va a... ¡Aaah! 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 ¡Va a flipar! ¡Va a flipar! ¡Que coja ese mando, eh! ¡Que coja el mando! ¡Va a ver! ¡Va! ¡Como vuelva! Te lo juro, me lo voy a engañar de cualquier manera para coger ese mando. Vamos a ir por la siguiente porque a mí me vas a ver a poco... Todo lo que me hizo Tomal de momento. ¿Así? Un poquito más. Así, así. ¡Vamos! De hecho, para que no vea nada me lo vas a coger tú. Vamos a ver detrás. ¿Qué haces vos? ¿Qué es esta fiesta? ¡Ah! ¡No, déle! ¡Como! ¡Rápido, reclama! ¡Causa! Espera que pensaba en esto. Rolly está la tonta. ¿Qué no? ¡Molly! Después Tomal te llama que ahora está muy ocupado, ¿vale? ¡Chao! No podías tomar eso, Cristóbal. Pero tú no estabas a dieta y esto no estaba dentro de la dieta, creo. ¿Qué? ¿Castigo? ¡Ay! ¡Me cago! Ahora ya entiendo para qué viene bien el Monster. ¡Nenía! ¿Te estás pasando? ¿Te estás pasando? ¡Te está coger a... ¡Me cago! ¡Es que tenés... ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, tú estás acostado, no puedes. ¡Ay! ¡Ni, ma! Así, así. Por la boca. Come un poquito que tienes hambre, seguro. ¡Que estoy a dieta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ni, ma! Te lo juro que vais a chupar. ¡Ja, ja, ja! ¡Play! ¿Estáis flipando? ¿Estáis flipando? ¿Estáis flipando? ¿Estáis flipando? ¿Qué estáis a llevar una? ¿Las dos? ¿Te lo juro? ¿Me voy a vengar? ¿En cuanto coges el mando? ¿Me voy a vengar? ¿Qué vais a flipar? ¿Sabes el problema? Que no lo vas a tener en tu mando. No te preocupes, ya lo tengo. ¡Míramelo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pausa! ¡Mira mi frente! ¿Dónde? ¿Aquí? ¿No tengo? ¡Qué exagerada! Me está cogiendo el frío. Tienes que ir directamente al baño. Si no, te pauso, ¿eh? ¡Play! Parece que el reto se me ha vuelto en contra mía. Hay que darle una vuelta a esto. Mientras me duchaba, se me ha ocurrido una gran idea. Mirad cuántos mandos tengo. Y este es exactamente igual que el que tiene ella. Y ahora pensaréis, ¿solo hay un mando que pueda hacer pausa? Y sí, es cierto. Pero si yo, con un mando ficticio, le doy a pausa, y ella quiere hacer la pausa, no es culpa mía. Está tirada en cama. Te voy a atar enterita. ¿Sí? Mira, voy a hacer magia. ¡Abra, catabra! Catabra. ¡Pate de cabra! Catabra. ¡El mando lo tengo yo! ¡No! ¡What! ¡We! ¡Pausa, pausa! Vale, vale. ¿Qué haces con mi mando? ¡Pré! ¡Es imposible! ¡Hostia, qué chava me está dando! ¡Es imposible que lo tengas tú! ¡Que te calles la boquita! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Pá! ¡Pá, pá! ¡Qué recuerdos! ¡No, no! ¡Y esto me paga! ¿Qué? ¡Que no! ¡Para que lo vayan fatal! ¡Lo vayan fatal! ¡Play! ¡Pauta! ¡Oh! ¡Qué no! ¡Ahí! ¡Estás como que David! ¡Por la nada, chicos! Y mira que corta ese pelito Un poquito paquí Vale, bien Y ahí Ahí Play Tuvimos que cortarle el pelito Pausa Que haces Pausa Ese manto no funciona Vios el sandal principio, lo cogiste ya ¿Qué? Es en el teclado ¿Qué teclado? ¿Qué teclado? ¿Qué teclado? ¡Pausa! ¡Se dio la toalla azul! ¡Qué bien! Es que eres un tramposo, chaval Siempre tiene una letra pequeña este muchacho Yo no sé cómo lo hace Juego psicológico, este mando está sin pilas, te lo regalo Y... Tenemos ya el mando original Que sí que funciona, así que... Play Ahí te quedas Llevo toda la tarde esperando este momento Son las 12 y 40 de la noche Y Paula está a punto de terminar directo Y ponerse a cenar Y nosotros vamos a aprovechar ese momento Paula... Pausa Hay algo que te da muchísimo asco Mucho, mucho asco Se te ocurre acercarme a tus tenis de correr Pero yo tengo una fórmula Que no puedo mirar ¿Qué estás haciendo? Cristóbal, yo no puedo ver ¿Qué co... estás haciendo? ¿De que te gusten más los zapatos? Ni de coña Ni de coña Ni de coña tus tenis de correr Cristóbal Abre la boca Abre la boca Para cenar Que tienes un montón de ganas de cenar Abre la boca No... No Te lo tiro por encima Cristóbal No... 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 No te puedes mover Ni de coña... 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 Gracias por ver el video.